Hola que tal, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí otra vez vuelve el combate a muerte competitivo entre ocho jugadores que es que gente no no la había vamos acaba de actualizar ahora mismo y me lo acaban de poner y gente vamos a ver si podemos subir de tanque no me acuerdo cómo estaba el progreso competitivo vale aquí tengo dos victorias pero aquí todavía no he hecho ninguna voy a ver si puedo con tanque otra vez por favor que yo no sé qué me pasa esta temporada con los tanques que es con con lo que peor se me está dando no lo entiendo vale voy a coger a sigma no a brisa venga vamos a ver vamos con ellos ti 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 venga a ver vamos para allá mira na na está como yo jajaja saltando de la alegría que alegría señor mío jajaja pero vamos a ver gente quiero A ver, saludos Y, claro, pues no tengo ningún logo Están ahí Están ahí Ahí están los enemigos Ahí están los enemigos Vale La están potenciando Hombre A ver, están potenciándolo Están potenciándolo Aquí potenciándolo Es buena, es buena, gente Es buena Ahí, ahí Ah, pero me la están curando Vale, tírate para allá Vale Ahí Venga Necesito un momentito Recargar Ahí, venga Opa Me la he comido No pasa nada, no me pasa nada Voy a coger al Winson Creo que con Winson Aquí es un poquito mejor Vale Vamos a probarlo Si no, vuelvo otra vez Con Orisa Vale, gente Uy, están avanzando demasiado rápido Uy, están avanzando demasiado rápido, gente No puede ser esto así No puede ser eso posible Vale, esto lo eliminamos Ahí Buah, ¿dónde está él? Vale, está ahí Vale, está ahí No 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 Voy a seguir cogiendo a Orisa Venga No puede ser Ya no están Ya están aquí No puede ser No puede ser, gente Hay que darles caña Hay que darles caña Si no, me parece que no vamos Dale Vale Es que no puedo Es que la están La están protegiendo, gente Buah, buah Espérate Espérate Vale Es que no puedo No puedo Tengo que ir a por esta Vale Vengo Voy por aquí Voy a por esta No puedo Es que Viene a por mí Viene a por mí Mi equipo está Allá detrás Y tenemos que estar aquí delante Véalo La única que me estaba ayudando Era la La Ana Mis aliados Me necesitan Es que no puedo, gente Y llevo cero Cero, gente Eso Nunca he terminado una partida Con cero yo Y todavía No hemos hecho Siempre hemos hecho Algo Vale, gente Buah Es que la La está La tiene bien Y cago en La ha protegido La ha protegido La ha protegido No Vale Ha sido bueno Ha sido bueno El equipo Ha sido bueno El equipo Gente Ay Que es mío Vale Que es mío Que es mío El equipo Dale Vale Por favor Me tiene un poco Me tiene un poco Dios De verdad Estaría un poco Agobiada Ahí Venga Va Lo he hecho de antes No puede ser No puede ser No puede ser Tres contra mí Tres contra mí Tres contra mí Que solamente He hecho una Es que no puedo Mantenerlos Es que no puedo Mantenerlos Gente Es que me siento Un poco Impotente Me cago en Yo no he fallado No puedo No puedo Gente No puedo Voy a coger Zarya 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 Es que no estamos Dando nada De resistencia Gente Para ser una Competitiva Venga Vamos a ver Venga Uno menos Es que la están Protegiendo Es que no se puede Es que me Me noto Que no Que no puedo Tirar para adelante Con el tanque Me noto Que no Que no puedo Míralo esto Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Gente Bueno Aquí la gente Pues echándose En cara Que es más fácil Uno que otros Pero bueno No Por favor No me cojas A este Ya me está Fastidiando Ya están diciendo Algo de tanques Ya están diciendo Algo de tanques No quiero ni leerlo Me da igual Totalmente igual Venga va Vámonos para allá Donde se va el equipo No 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 Qué buen No Como me lo han puesto Ahí Quiero destruirla Ahí está Dale vale si le da yo primero no vale necesito a alguien que me ayude en ese sentido ahí está no puedo con todos gente vale vamos a ver ahora encima me lo reviven es que encima les ha salido bien la jugada les ha salido bien la jugada es que les ha salido bien la jugada vale venga a este para atrás un poquito es que claro la mercy esto es buena la mercy es buena la mercy es buena gente vale tu fuera tu vas fuera tu vas fuera ahí va ahí vas fuera venga 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 vas fuera vas fuera va fuera ves 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 has tenido que dar para atrás what the fuck no 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 me muevas el lightweather este me ha movido a ver a ver lo ha hecho para salvarme vale gente eso no no me importa pero no me tenía que haber movido vale me voy a venir por aquí por qué he hecho no sé ni lo que he hecho me estás diciendo en serio pero como estoy siendo tan mala ostras cachis cachis no sé ni a por como lo he eliminado oh que no me has visto no 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 me ha dado tiempo a ponerla venga yo me peleo con este no te preocupes yo me peleo con este mientras tanto venga mover la carga tío queréis mover la carga si nadie mueve la carga no podemos si no movemos la carga no se va no me atires para atrás no quiero que nadie me tire para atrás venga tírate para allá venga tírate para allá vamos para adelante venga no cachis venga uno menos venga me la han quitado la barrera gente no pasa nada no pasa nada poco a poco ahí venga la tiramos no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada yo tiro para atrás y no bueno no pasa nada venga vosotros venga dos ahí 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 venga venga ahí me ha dado no pasa nada no pasa nada no pasa nada ni cachis once venga once venga 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 madre mía gente la gente no me está escuchando pero yo me voy animando venga va uff es que es complicado eh tener que estar con el con este tío tirándolo para atrás venga una encima que te echo ahí venga 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 no me la protejas venga 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 no sé por qué venga 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 ahí, venga venga, ahí con los dos se cae, ¿por qué no puedo moverme? venga, venga hombre uff venga, el último tramo, gente el último tramo venga, no separarse del cosa este viene uno por allá venga, vamos a quitarla y ahí, venga la barrera fuera la barrera fuera venga venga ahí, venga lo tiramos para atrás lo tiramos para atrás venga, necesitamos tirarlos para atrás vale, me la han quitado ahí te vas tú para atrás vale, aquí estamos aquí bien vale dios, no puedo con todos, eh no puedo con todos gente vale, uno menos vale, tira vale, tiramos venga que estamos aquí ya que estamos aquí ya venga que estamos aquí aguanta venga 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 uff no puedo con todos los lados tante no puedo con todos uff no puedo no puedo no puedo venga 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 la barrera uff venga te damos ahí uff no puedo me cago en todo ya gente que no queda nada venga venga ahí estamos venga venga uff pero por dios venga mi equipo venga ay por dios doce minutos ya no no llegamos a que no llegamos no llegamos me estás diciendo que nos hemos quedado ahí al al ras al ras nos hemos quedado no me lo puedo creer al ras bueno no pasa nada gente voy a subir esta partida porque ha sido al ras 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 es que es que veo yo que tres derrotas esto de de las competitivas nos hemos quedado ahí a las puertas por un milímetro ahí bueno no he cogido ninguno gente voy a subir esta partida eeeh quiero que me recomendéis a alguno porque si que hemos ido para atrás si que he ido me he centrado sobre todo en el tanque porque es que era el que más iba si que han sido buenos de hecho sin que ha sido bueno y y y y y y este si que han sido buenos vale gente pero nos ha podido nos ha podido a ver uy vamos a ver quiero eh estás contando en serio estadísticas aquí dios que no 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 daba yo hemos hecho 16 6 y 5 pero no está mal no está mal pero hemos perdido decirme de verdad con que tanque puedo jugar porque es que es que también depende de los mapas con sigma he ido mejor que con todos pero bueno nos hemos quedado ahí 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 en las puertas gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao chao chau